Hola amigos, ¿cómo están? Llegó la temporada de este delicioso fruto, el mango. Y por eso quiero compartir contigo cómo sacar los mejores beneficios para tu piel. Esta mascarilla te ayudará a exfoliarla, a eliminar las líneas de expresión y a la vez te va a dar luz y brillo natural. Todo esto lo lograrás tan solo con tres ingredientes que seguro los tienes en tu casa. Vamos a utilizar mango, avena y miel. El mango es una fruta deliciosa. A mí me encanta. ¿Y a vos? Además de ser muy rica, tiene muchos nutrientes y vitaminas para nuestra piel. Contiene vitamina A y C, antioxidantes, oligoelementos y nutrientes esenciales para el organismo. Pero también el mango ayuda en la regeneración celular de la piel, la hidratación y restaura su elasticidad, puesto que sus componentes aumentan la producción de colágeno y nos ayuda a eliminar las líneas de expresión. La avena nos ayudará a exfoliar de manera natural y la miel nos brindará luz y brillo natural. Esta mascarilla te la voy a enseñar en tres pasos. Primero cómo prepararla, luego cómo aplicarla y por último cada cuánto. Al final del video te daré unos consejitos para que tú tengas tu piel más hidratada y más firme. Pero antes quisiera saber si te están llegando todos los videos que estoy subiendo cada martes y viernes. Si es así, déjame un me gusta y cuéntame a ver desde dónde me estás mirando. Yo te estoy saludando desde Uruguay. Te dejo un beso muy grande. Comenzamos con la preparación. Toma la pulpa del mango y mézclala con 4 cucharadas de avena y una de miel. Remueve hasta que se forme una pasta homogénea. Esta preparación la mixé para que la avena no quedara entera. Al mezclarla logro que la mascarilla quede consistente y firme. Ahora está pronta para aplicar en nuestra piel. Modo de aplicación. Esta mascarilla me la voy a aplicar en la noche. Antes de aplicarla debemos tener la piel limpia de maquillaje y cremas para lograr el objetivo deseado. Puedes ponerte una vincha y recogerte el cabello para estar más cómoda o cómodo a la hora de realizarlo. Utilizaremos una brocha para aplicar. Pero si no tienes, puedes aplicártelo con las yemas de tus dedos de manera circular. Te lo aplicarás sobre el rostro y lo dejarás actuar durante unos 15 a 20 minutos. También te la puedes aplicar en el escote. Pasado el tiempo te lo retiras con abundante agua fría. Como puedes ver la piel me ha quedado súper brillante y limpia. Si te sobra mascarilla la puedes poner en un frasco de vidrio y la guardas en la heladera o nevera, como tú le digas. De esta manera la podrás volver a utilizar. Luego te puedes aplicar la crema que utilizas habitualmente antes de dormir. Yo utilizo una crema anti-age que hace un tiempo les enseñé. Si la quieres ver en la cajita de la descripción, te dejo el link. Esta mascarilla te la puedes aplicar 3 veces por semana. Podrías hacerlo de la siguiente manera. Un día sí, un día dejas descansar la piel, otro día descansas la piel y otro día. Verás enormes resultados. ¿Te cuento algo? No importa si tu piel es seca, mixta o grasa. Esta mascarilla funcionará perfectamente en tu piel. Si quieres tener una piel firme y brillante, a continuación te voy a dar unos consejitos. Hidrátate todo el tiempo. Toma por lo menos 2 litros de agua por día. Come sano. Incorpora a tu dieta frutas y verduras. Y si no sabes cómo hacerlo, en mi último video yo les enseñé cómo comer de manera saludable. Te dejo aquí abajo en la descripción cómo comer en un día. Realiza ejercicios. Es muy bueno para tu salud y para tu piel. Te invito a mi canal de YouTube, Alitamoli Fitness, donde doy clases de fitness a diario. Y si tienes cualquier duda de todo esto que estuvimos hablando, no dudes en preguntarme en mis redes sociales. Me encuentras en Facebook, Twitter e Instagram. Las tres son arroba alitamoli04. Ahí siempre voy a estar para vos. Y cuéntame, ¿te gustó este video? Si fue así, dejame un me gusta y cuéntame abajo qué te pareció. Y si lo vas a hacer, voy a estar esperando tus comentarios a ver cómo te fue. Si quieres recibir todos los videos que estoy subiendo cada martes y viernes, no te olvides de suscribirte. ¿Ves ahí abajo donde dice suscribirse? Le das click y luego le das click a la campanita. Y entonces de esa manera siempre vas a estar recibiendo todas las notificaciones cada vez que suba un video para vos. Ahora sí amigos, nos vemos el viernes si Dios quiere. En el último video les di dos opciones de lo que ustedes querían que yo les enseñara este viernes. Y ganó la opción A, que es cómo preparar una sopa de calabaza y las hamburguesas de remolacha. Así que te espero el viernes con eso. Gracias por estar. Sabés que te quiero mucho. Te llevo aquí en mi corazón. Nos vemos el viernes si Dios quiere. Besos y lluvia de bendiciones. Besos. Chau. Bye, bye. Bye.